El 20 de febrero próximo es la fecha marcada para la pelea entre Miguel Berchelt y Oscar Valdés. El lugar, MGM Grand Las Vegas Nevada. En disputa, el campeonato mundial superpluma WBC que posee nuestro invitado con récord de 37 triunfos, una sola derrota y seis defensas exitosas del cinturón verde y oro.